Muy buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Lugonera. Hemos realizado otro ensayo con material triturado. Esta vez más cautelosos, menos cantidad y vemos el resultado después de 6 días de estar dentro de la melocompostera. Quiero aclarar que he tenido que al tercer día agregar un poco de agua porque la masa se había secado bastante. Como resultado, hemos visto ahora en los videos que voy a mostrar que el material quedó muy apelmazado. Esto fue un error mío, habría que haberlo mezclado con cartón o algún otro material más grueso para evitar que se apelmase y permitir la oxigenación. En cuanto a la reproducción de lombrices, no hubo gran reproducción de lombrices y el consumo tampoco fue muy grande. En mi caso, que vengo hace más de un año y medio probando el sistema, lo más efectivo es tirar la verdura tal cual y listo. Me parece que sea más trabajo, la idea es que sea más simple, no que traiga trabajo extra. Así que en cuanto a resultados, tampoco me sentí muy satisfecho. Vamos a dejarlo así, cada uno puede decidir qué hacer. Sí fue mejor resultado que hace 15 días atrás, que sobrealimenté el sistema y la temperatura se fue por las nubes y tuve que retirar las lombrices. Así que con eso estoy contento, he echado una cantidad suficiente como para la lombrices que había en el sistema. Pero igualmente no vi un resultado que diga, wow, esto es el gol o la aposta. Así que cada uno decía, después de las imágenes van a ver. Bueno, han pasado varios días ya desde la última vez que alimenté. Hicimos una primera prueba con material triturado. No salió del todo bien por la sobrealimentación. Vamos a intentar nuevamente de hacer esta prueba con un poco menos material. He ingresado unas 500 lombrices más al vermicompostador, sacadas del otro vermicompostador de cajas apilables. No salió del todo bien por la sobrealimentación. No salió del todo bien. No salió del todo bien. Bueno, hemos terminado de triturar el material, como ven, lo hemos dejado mucho más seco que la vez pasada, en un colador, lo hemos dejado de escurrir unos minutos, lo que vamos a hacer es ir agregando sobre la superficie este material, debe darnos 3 kilos de material, es mucho más de lo que una mambris puede comer al día, pero confiemos esta vez, vamos a hacer una capa más fina y no tanta agua, confiemos ahora que este material se irá de más rápidamente, yo lo voy a dejar aquí, voy a esparcirlo, y en unos días vamos a ver como ha quedado, vamos a ponerlo de un lado y del otro, no más de 3 centímetros de altura se recomienda, es una cuestión de oxigenación y demás, igual no voy a saturar el sistema esta vez, vamos a poner un rincón aquí, aquí también había varias lombrices, muy bien, así, vamos a ir un poco al lugar, así, vamos a echar aquí también, si queda papel debajo no pasa nada, todo lo contrario, vamos a echar aquí también arriba, el papel, el papel ayuda a absorber los restos de humedad, y controla un poco la relación de carbono nitrógeno, que en realidad el compostaje no es tan importante, porque es baja, muy bien, ahí ya casi terminamos, voy a terminar de esparcir aquí, miren como quedan los líquidos ahí aún, voy a esparcir, luego le voy a poner un papel de diarios encima, y vamos a dejar reposar unos días, para ver que sucede, ahí estamos, muy bien, ya hemos terminado de hacer todo el material, como ven, es bien pastoso, bien pastoso, se han triturado todo, desde carozo de aguacate, hemos ingresado limones también, esta vez, hemos echado de todo, está bien esparcido, vamos a dejarlo reposado unos días, y veremos el resultado, esto lo vamos a tapar ahora con papel, para evitar las mosquitas que se acerquen, muy bien, tapamos todo bien, vamos a poner un poco más de papel arriba, y sería entonces hasta unos días, han pasado seis días, desde que ingresamos material triturado, habían sido entre tres y cuatro kilos, de una pasta que hemos generado, vamos a ver cómo evolucionó este material, a ver qué pasó, dónde están las lombrices, que si vemos que realmente es un proceso que acelera, que es mejor y demás, vamos a evaluarlo, vamos a empezar por aquí, donde hemos echado la mayor cantidad, vamos a correr, vamos a correr aquí, donde viene el papel, el cartón, ahí tenemos algunas lombrices, lo que vemos esta vez, no aumentó la temperatura, esto seguramente, porque no sobrealimentamos el sistema, como la última vez, aquí podemos, bueno, ver ya que aquí el material, miren aquí abajo, están las lombrices, impresionante las lombrices, aquí, esto es algo que, a mí, no me agrada, ven, de este sistema de licuado, o triturado, de la materia orgánica, el material queda pelmazado, si, esto, no es beneficioso, porque quita la, miren aquí, es espectacular, la cantidad que hay, no, lo que vamos a ver es que, hubo reproducción de lombrices, han comido, casi todo, pero en esta parte, ven, me queda pelmazado, porque realmente, es, no lo he mezclado con, con material, seco, si, simplemente lo he adherido a la superficie, y ya, esto, bueno, se podría mejorar, mezclándolo con, cartón, pedazos de cartón, y algún material, de tamaño de partícula grande, como para que, aire, oxigiene, o rompa, este, este, esta, esto que se genera, que es, como una masa, ¿no? Pero bueno, vemos que aquí el material, miren, ya ahí abajo, están los lombrices, contentas, ahí abajo ya, está el material, descompuesto, se lo comieron todo, en parte, se, se, se compostó, no se, vermi compostó, porque está muy apelmazado, pero igualmente, el proceso, fue efectivo, después de una semana, vemos que el material, a ver aquí, aquí también hemos echado material, hemos echado material en todos lados, casi todas, en casi todas las superficies de la hormicompostera, vamos a ver aquí, miren, a ver aquí, también encontramos estos, bloques, ¿ven? de material, sin degradar, es como la bosta de la vaca, ¿no? que queda fuera, por fuera queda, eh, degradada, y por dentro aún sigue fresca, ¿no? Bueno, falta un poco de humedad, acá se, está un poco seco, el material, al tacto, ahora hay que echarle un poco de agua, ¿eh? pero bueno, esta fue la experiencia de esta semana, miren este, este pedazo, ¿ven? se termina degradando, pero no es algo que a mí me, me guste, porque, donde está el material pelmazado, no hay oxígeno, y además, entra en fermentación, y se calienta, por ende, a mí el proceso en sí, no me, no me atrajo mucho, es más, miren aquí, un pedazo muy grande, ¿no? está lleno de lombrices alrededor, ¿sí? podemos observarlas, pero no es algo que, veo que haya habido, un aumento, interesante, tampoco, en, en, en la reproducción de las lombrices, aquí tenemos un montón, miren, ¿sí? un montón de lombrices, pero no he visto, en esta semana, una alta tasa de reproducción, ¿sí? para mí fue porque, quedó muy pelmazado, eh, y poco humedad, ¿sí? me faltó humedad, y, pero bueno, volviendo, es un proceso, que, lleva más trabajo, ¿sí? hay que triturar la materia, ¿eh? y demás, y no, bueno, cada uno puede decidir, si estamos experimentando, cada uno puede decidir, qué le es mejor, qué le conviene, qué le gusta, y demás, cómo le encuentra, qué parte le encuentra más divertida, el proceso, aquí sí vemos, reproducción de lombrices, ahí abajo, así que bueno, esto es un experimento, estamos probando, la vermicompostera, con distintos métodos de alimentación, a mí no me, no me, no me atrae esto, de andar triturando, porque, me es trabajo extra, me agrada más, venir, todas las semanas, echarle, siete, ocho kilos, o cada tres, o cuatro días, tres, o cuatro kilos, y a otra cosa, ¿no? pero bueno, lo voy, lo estoy haciendo, para, para, para probar el sistema, para ver cómo evolucionan las lombrices, he leído, muchísimo al respecto, y decían que, que, que aceleraba, en mi caso, bueno, evidentemente, no hay una cantidad de lombrices suficiente, como para degradar el material, inmediatamente, por ende, a mí, no me, no me, satisface del todo, así que vamos a, yo voy a, volver a hacer otras cosas, voy a hacer otros métodos, tengo ya preparados, mis, mis potes, con material, salido del congelador, vamos a probar el método de congelación, así que bueno amigos, espero que haya servido, si les gusta el canal, suscríbanse, pasen por Facebook, y hasta el próximo experimento.